A lectura del libro de Sirach. Lectura del Eclesiástico. Y ahora bendigan al Dios del Universo, el que por todas partes hace grandes cosas, el que exaltó nuestros días desde el seno materno, que nos trata según su misericordia, que nos dé contento de corazón y que haya paz en nuestros días, en Israel, por los siglos de los siglos. Verbum Domini. Teo gracias. Lord, I thank you for your faithfulness and love. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. De los ángeles, cantaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Te daré gracias a tu nombre. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor de mi alma. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, estén con todos ustedes. En mi acción de gracias a Dios los tengo siempre presentes, por la gracia que Dios les ha dado en Cristo Jesús. Pues por Él han sido enriquecidos en todo, en el hablar y en el saber, porque en ustedes se ha probado el testimonio de Cristo. De hecho, no carecen de ningún don. Ustedes que aguardan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Él los mantendrá firmes hasta el final, para que no tengan de qué acusarlos en el tribunal de Jesucristo, Señor nuestro. Dios los llamó a participar en la vida de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. Y Él es fiel. Verbum Domini Deo gratias Deo gratias Deo gratias de Jesucristo, Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió, alabando a Dios a grandes gritos. Y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve, dónde están? ¿No ha vuelto más que un extranjero para dar gloria a Dios? Then he said to him, Stand up and go. Your faith has saved you. Verbum Domini. Many of us at different times. Muchos de nosotros en diferentes momentos podemos haber tenido problemas para rezar, para iniciar nuestra oración. Vamos ante el Señor y deseamos rezar y llegamos ahí y no sabemos qué decir. Pero una gran forma de empezar la oración es dando gracias al Señor. Esto ayudará a estimular nuestra oración. Esto nos lleva realmente a la presencia del Señor. Y el Señor siempre está presente, pero nuestro corazón no siempre está presente. Y cuando le damos gracias, ahí estamos con Él entregándoles nuestros corazones al Señor. De hecho, cuando rezamos como religiosos o sacerdotes, el oficio divino, siempre empezamos algo llamado el Leovidia Tori. Es el Salmo 95, diciendo, Señor, abre mis labios. Cantemos al Señor. Cuentemos de alegría. Acudamos al Señor con agradecimiento. Así empezamos nuestra oración todos los días. Vayamos al Señor con alabanza y acción de gracias. Y como vemos en este Evangelio de hoy, según San Lucas, Jesús está muy complacido con el hombre que regresa dando gracias, dando gracias por el milagro que acababa de recibir. La sanación de la lepra. Así pues, vemos cómo esta acción de gracias a Dios le complace tanto. Aquí tenemos esta parábola y Jesús, tenemos a los diez leprosos, van en búsqueda de Jesús, Señor, ten piedad de nosotros, Maestro. Tenemos lepra. Jesús dice, emprenden el camino, vayan a mostrar al sacerdote, y en el camino se dan cuenta que están sanados. Y siguen su camino, pero un hombre regresa dando gloria al Señor, agradece a Jesús. Y sí, siempre es muy útil que el Señor sea una opción de gracias, porque, como decía, realmente enfoca nuestros corazones, y con nuestros corazones también expresa fe. Acudimos ante el Señor dándole gracias. Sabemos que Él es el Señor, que Él es Dios. Nos acercamos a Él y con Él. Y es... Vemos eso en Él. Hemos de recordar, acudir ante el Señor. Podemos vivir la vida cristiana, hacer nuestras obligaciones, incluso nuestras devociones, pero se vuelven como si fueran a costumbre. Y se presenta, las reza, y luego comprende el camino. Uno dice, ya cumplí con mi deber. Muy bien. A veces nos preguntamos, ¿por qué nos sentimos tan muertos por dentro? Es porque no estamos poniendo todo el corazón en ello, en la acción de gracias y la fe. Cada vez que acudimos ante el Señor, en los sacramentos, se trata de un encuentro con Jesucristo. Sí, se trata del sacerdote que está presente, pero el sacerdote obra en persona de Cristo. Es Jesucristo quien realiza la acción. Es Jesucristo quien dice las palabras cuando leo el Evangelio. Es Jesucristo quien se hace presente y gratar. Cuando los absuelvo, es el Señor Jesucristo quien los absuelve, quien perdona sus pecados en la confesión. Así que vemos que hay un verdadero encuentro con el Señor. Y es un momento de oración, de ingresar en su presencia, de acudir ante Él. Este hombre vino con fe y acción de gracias, reconociendo todo lo que Dios había hecho por él. De la misma forma, nosotros miramos todas las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. En especial, podemos examinar nuestras conciencias, mirar todas las cosas que Dios ha hecho. Me ha dado vida, me ha dado un empleo, me ha dado una familia, un lugar donde vivir, comida. Demos gracias al Señor. Y cuando lo hacemos, podemos ver dónde nos hemos equivocado. Oh, Señor, no te digas gracias por esto. Oh, caray, realmente no valoré lo que Dios me ha dado. Podemos decir, estoy dándole la cantidad necesaria de agradecimiento a aquellos a mi alrededor. Y es muy importante. Mientras más gratitud mostramos, más nos acercamos a Dios. A veces, incluso en nuestra oración, recuerdo, mi madre sale a enseñarme cuando era niño. Siempre tienes que agradecer a Dios. Donde sea que vayas, dale gracias al Señor. a la escuela, o cuando estés con tus amigos, dale gracias a Dios. Esto nos ayuda a permanecer conectados a Dios. Entonces, estamos más conscientes de la presencia de Dios. Entonces, estamos más conscientes de lo que estamos haciendo mal. Nos volvemos más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Esto nos puede ayudar enormemente. Vemos, pues, la importancia de agradecer a Dios y cómo nos prepara incluso a encontrarlo en los sacramentos. Pudimos al Señor con agradecimiento y alabanza. Y es lo que hace el hombre en el Evangelio. Él sabe a quién ha encontrado. Él sabe que se trata de Dios. Y para nosotros también, para ayudarnos a estar en la presencia de Dios, comenzamos con la acción de gracias al Señor. Y mientras más agradecidos estamos con Dios por lo que nos ha dado, más nos acercamos a Jesús. Y mientras más nos acercamos a Jesús, entonces nos acercamos más unos a otros. Y entonces es más fácil ver a Jesús en el prójimo. Y es más fácil para nosotros estar agradecidos unos por otros y lo que cada uno de nosotros nos hemos dado mutuamente. Miremos a la Santa Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa, por supuesto, pasó mucho tiempo con el Señor, haciendo las santas, recibiendo la comunión a diario. Ella sabía a quién encontraba. No siempre sentía la presencia de Dios, pero sabía que estaba con el Señor y le daba gracias constantemente. Y como resultado de estar en su presencia y darle gracias al Señor, estaba realmente agradecida por todas las personas con quien estaba en contacto, porque estaba viendo a Jesús en ellos. Ella tuvo un encuentro fuerte con Jesús, con su agradecimiento, con su tiempo de moración. Y ahora ella puede ver a Jesús con los demás y está realmente agradecida por la vida que ven los demás. Por eso le era tan fácil recoger a las personas de la calle, porque ella veía a Jesús. Recogía y los llevaba a su convento. Morían con dignidad. Muchos de ellos morían en estado de gracia, porque ella estaba realmente agradecida por sus vidas. Y nosotros también, de manera similar, es lo que queremos. Queremos estar realmente agradecidos con Dios por lo que nos ha dado, pero también unos por otros. Y le damos gracias a Dios realmente. Así pues, hermanos, nosotros que celebramos esta fiesta acá en Estados Unidos, acción de gracias, e incluso en el mundo entero, si no están celebrando acción de gracias, la importancia de darle gracias al Señor, lo que hace por nuestra propia vida de oración, nos ayuda a permanecer conectados a Dios, nos ayuda a rezar, pone nuestro corazón en oración, nuestra mente, nos ayuda a participar con el Señor más profundamente, al agradecerle que este sea un recordatorio para ustedes. Acudan al Señor todo el tiempo en acción de gracias, con fe, y sepan que serán bendecidos. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.